Pues yo tengo todas las mochilas aquí en el mismo sitio. ¿Qué? Por aquí, todas por aquí en el mismo sitio. Queda ya... Aunque estés muy volando... Ahí está, vamos a ver. Quiero ser. Aunque estés muy volando... Ahí está, vamos a ver. Quiero ser. Pero muy malo. Yo soy tu... Vale, solo voy a captar lo que viene siendo esa ventana de ahí donde está ella. Ah, aquí está. Vale, lo que haré es... Mari, lo que tú sabes, entonces a los dos minutos diré. Voy a girar la cámara. Y tú, que se trae la pared para que no se te vea. Vale. ¿Alguien le suena una llave? Sí. Aquí. Sí, sí. Sí. No es una llave, es un cristal. Pues suena mucho. Es esto. Sí. Es el pedulo. Sí. parece técnica. Y ahora... Sí, el cabello. Sí, el cabello. Sí, el cabello. Sí, el cabello. Sí. Ya ha empezado. Ok. Me enseñó el cable cuando digo que no viaja la puerta, aunque no iba ainsoniar la puerta. No te preocupes. ¿Y me quedé ahí en plan para vigilar? No, quedate en el baño mejor, porque si está en el baño no lo notarás tú. Marín, quédate ahí, ahí no les se te ve. Ahora, vamos. ¿Qué sonas, amigo? ¿Qué sonas, amigo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha pasado en este lugar? Ha sonado un tindre. Ha levantado. Ha levantado. Está pasando algo con ese corazón, ¿eh? Sí. ¿Vas a hablar conmigo? Vale, no te muevas si no se te ve en plan, ¿no? Vale, ve. ¿De qué? La río, la río. Esa es la río que es un perro. Escuché como un ruido de fondo, a mi derecha. No sé. Quiero que venga a salachi. ¿Quieres que ha dicho algo ahora, eh? Remite. quiero que vengas a hablar conmigo estamos unidos estamos unidos ¿cuántos sois? repite ¿cuántos sois? ¿barriga de quién? ya sal del baño ¿podéis salir del baño? poned junto la ventana hostia, yo y los borros dos a mi derecha hostia, yo y los borros dos a mi derecha hostia, os voy a un crudo a la derecha todo el tiempo está bien el baño si quieres poner aquí a ver si te lo voy callaos, no os mováis salid del baño entra 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 entra